Música Estamos en el lugar denominado según ciertos libros llamados Ríos de los Chivateros Como podemos ver, los años más de esto desaparecerá de la fase También en los superficies encontramos tela de vestimenta bastante rudimentario que parece una especie de unco donde se cubría el inca o el negro en clavo Han hecho varias excavaciones posiblemente con los banqueros En el lugar denominado según ciertos libros Tenemos desdeップD Buscando capas y capas para un mayor como el NIEM Noodiesaríamos nada holdaríamos c著 Blanca el lugar del Cerro, los Terechidiazos y Las Peñas que se encuentra allí Sin embargo, sobre este pedazo entre las pequeñas paredes que todavía susciten, se tejen muchas hipótesis que las nuevas generaciones tendrán que investigarlo para un mayor conocimiento de una búsqueda de la verdad. Listo. Ahora que ahí está bien, ¿no? Voy a tomar otra toma de arriba. Otra por otro sitio. Más arriba va a tomar. Más panorama. Ese día me quedé conmigo. En este lugar estaba el puente del Inca, famoso por la historia. Cruzaba el río Chión a ambos lados. Hoy, todo está destruido. El puente del Inca. Hoy no quedan ni vestigios del puente. El río se llevó todas las cosas y la gente destruyó el puente. Según escritos y arqueólogos manifestaban que este era el familiar puente del Inca y según ellos databan de ciertas épocas pre-incaicas. Y ahora la fecha ha sido destruido en el año de 1998 por Cordelisma con el pretexto de ampliar, como vemos, este cañón impedió el paso a las apuntadas aguas del río Chión que venían en esa época de la corriente del Inca. Y hoy día, como hemos visto con anterioridad, ha quedado en ruinas, está echado y ha desaparecido su desaparición creo que ya es por siempre. Por lo cual el Instituto Nacional de Cultura no ha hecho nada por repararlo porque le ha restado importancia hasta el día de hoy. Tenemos al frente, la famosa ruina de Tamboimba, esta es una vista panorámica, posteriormente vemos al detalle subiendo estas ruinas. Gracias por ver el video. Este es un pasadizo, que es de ancho de 1,50 m. Este es un pasadizo, que es de un ancho de 1,50 m. ¡Adiós! Encontramos la conocida ruta del Tambo. Dan ese nombre porque al frente había una hacienda llamada Tambo Inca. Muchos dicen que el Tambo Inca, como sigue la leyenda, el Inca guardaba o almacenaba sus granos. Pero la pregunta cabe, ¿qué tipo de granos? Y el Inca venía a dejar un Tambo aquí desde la lejana sierra, cuando sabemos que en todos sus alrededores eran puqueales, sangraderas, sitios pantanosos. Es difícil de que prevalece una gran agricultura. Pero sí, mayormente esta zona estaba dedicada a la ganadería, porque el ganado proporcionaba la carne, la leche, el cuero, la lana de las ovejas. Proporcionaba también el ganado cabrino, la salve doméstica. Eso significaría entonces que esta ruina no pertenece bien a época de Prínquenca, sino a época de la colonia. O en todo caso a época, a principios de la era republicana. Esto se lleva a época colonial o época republicana. Se ve con toda claridad la costura de las tapias, que nos demuestran que esto ha sido puesto en orma. Una primera orma y una segunda orma. La cosa es clara, entonces no ha sido construido de un solo cuerpo. Y además, este tipo de construcción se ve en todo el Valle de Chillon e inclusive hasta nuestro día en los cercos que de Lima no echamos. Es hecho en dos partes que ha sido sobrepuesto a una corda con formas de madera y tiene la composición de piedras y barro que el Inca. Muy poco conocía este tipo de construcción o este estilo de viviendas o de tapias. Más conocido con el nombre de tapias. También se ha llamado la construcción de la piedras de la piedra de Chillon. Bienvenidos a la construcción de la piedras. El Sabatino de Chdenay. ¿Qué es un montón de piedras? ¿Qué es un montón de piedras? ¿Qué es un montón de piedras? El Atlántino de Chiron. Gracias por ver el video. Hace 10 años más no haya desaparecido, no desaparece el espíritu, desaparecen sus leyendas, tanto sus verdades, también como sus mentiras. La nueva generación lo ignorará. Por ejemplo, esta es la carretera que va al Cerro Choqué. La parte que ves acá arriba con estas pequeñas cañas estaba el terraplén. ¿Qué significa el terraplén? El terraplén es donde estaba tendida la línea ferrocarrilera del tren que jalaba los vagones cuando el ingenio. Todavía era una hacienda azucarera, una hacienda que destilaba el alcohol. Esta es una carretera del año 1900 de este siglo y posiblemente del siglo pasado, del siglo XX. Esta era la carretera antigua que venía de la hacienda, el ingenio de Puente de Pera, donde se destilaba el alcohol porque esto era, se envió de caña de azúcar. Y aquí, la carretera, venía a la carretera y acá se bifurca. La carretera que va a la mano derecha se iba a la Roma, lo que ahora está ubicado Piamonte. Y lo que hoy día se ha ocurrido, está lleno de una acecha y prácticamente se han levantado unas paredes, era la carretera. La carretera se dirigía a la tienda Chacarande y de ahí pasaba para Carabayllo. Entonces, la carretera antigua que hoy día ya no existe. Hoy día, con las urbanizaciones que se dan después de la reforma agraria, se ha hecho, a 300 metros hay una pista asfaltada, que ya muy pronto estaremos encaminándonos a ella. ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Gracias! Este es el famoso pino de Carabahío, el famoso pino que según las leyendas antiguas y la creencia de los hombres decían que se tiraba a dormir cruzando la pista. Hay muchas versiones al respecto. A este pino el que le habla lo conoce hace más de 50 años, casi en su misma altura. Ya son pocos los que guardan esa leyenda. Son muy pocos los que creen esos cuentos, pero es interesante para que lo sepan que una nueva generación. ¡Gracias!